saludos amigos de rincas bienvenidos a los resultados de nst 30 de septiembre del año 2020 el show inicia con el combate entre Chotzy Blackhead vs Dakota Kai combate bastante parejo donde Raquel González interviene intenta distraer a Chotzy después tenemos a Rhea Ripley donde está si distrae a Dakota Kai mientras que Chotzy aprovecha y se lleva la victoria con un paquetico wow un paquetico tenemos a Reed Holland que derrotó a Cameron Ryan combate bastante bastante rápido tenemos a Cuchida vs Tony Nese combate donde Cuchida fue el principal luchador donde todo el tiempo atacó a Tony al brazo le hizo una llave al final valga la redundancia en el brazo y se llevó la victoria luego del combate tenemos a Velvet Dream este advierte a Cuchida sobre su combate en TakeOver 31 tenemos una promo de Adam Cole que este dice que nada ha cambiado en Undisputed Era todo sigue igual este invita a Austin Theory a que pase al ring lo invita a luchar tenemos un combate entre Adam Cole vs Austin Theory Adam Cole dominó gran parte del combate Austin Theory se lució se puede decir que no todas las derrotas son malas y más cuando pierde como el mejor campeón de NXT no fue enterrado se puede decir que fue una derrota constructiva Adam Cole se llevó la victoria como dije anteriormente y este dice que O'Reilly se convertirá en campeón este domingo en NXT va a sorprender al mundo dice él me huele a Evolution 2.0 traición en otro combate de la noche tenemos a Kaden Carter vs CLE donde Carter se llevó la victoria con un paquetico tenemos a Shawn Michaels este se recuperó rápidamente de la paliza que le dio a Randy Orton el lunes este presenta a O'Reilly y presenta a Finn Balor este último felicitó a O'Reilly por la oportunidad que tuvo y mostró respeto hacia él lo mismo hizo O'Reilly hacia Finn Balor los dos dieron sus excusas o dieron los motivos por los cuales saldrán campeones este domingo en NXT aquí le van a la sorpresa o a Finn Balor digan en los comentarios llegamos a la lucha estelar de la noche tenemos a Candice Larrey y Johnny Galgano vs Io Shirai y Damian Priest combate que inicia bastante parejo en un momento de la lucha Io Shirai atrapa a Candice con un crossface Johnny evita que se rinda luego Io Shirai le aplica un monster a Galgano a Damian Priest y Johnny Galgano aprovechó para llevarse la victoria una victoria de los heels de cara al pay per view usando la lógica de WWE tengo miedo porque ya no se spoilean el resultado del combate y hasta aquí los resultados de NXT 30 de septiembre del año 2020 si te gustó el video dale like, comenta, comparte que te pareció el show, tus favoritos para NXT 31 recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y nada, un placer para este servidor Alejandro Román y hasta la próxima, nos vemos